Hola Manolo, ya tengo terminado Tuvalum 2A1 de corriente, lo tengo cargado a la salida con 112 ohmios y vamos a medir con el analizador la respuesta en frecuencia, vamos a empezar en la banda de 160 metros como ves aquí tenemos una ROE de 1.1 y vamos a subir, pasamos a la banda de 80 metros por 3.700 más o menos, seguimos ahí en 1.1, como vemos la reactancia es muy baja vamos ahora a los 40 metros, 1.1 de ROE, subimos a 30 metros por aquí tenemos 1.1 de ROE también y ahora vamos a los 20, a 14.200 más o menos 1.1 subimos a 17 por aquí 1.1 también, la reactancia es 0 por 21.300 más o menos, banda de 15 metros, 1.1 por la de 12 metros, pues igual, 1.1 y ahora vamos a subir ya a la banda de 10 metros vamos a medir aquí en 28.500, 1.1 y en 30 MHz, 1.1 aquí empezaría ya a subir un poco la ROE pasamos a 35 MHz, 1.2 y sin acoplar, pues más o menos hasta los 40 MHz 1.5 73 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 9 9 10 10 10